Es así, hoy día se está analizando cómo continuar con este buen momento y dónde continuar con este buen momento Universidad de Chile. Porque muchos habló de esta aprobación, entre comillas, del Estadio Nacional solo para partidos clase A, en caso de que hiciera de local Universidad de Chile. Pero esa situación, la dirigencia de Azul a Azul, la ha ido cambiando. Hasta está haciendo la gestión para que esos encuentros también se extiendan a otros partidos. Porque después Universidad de Chile va a tener que jugar con Cobresal. Lo va a tener que hacer con Aguas Italiano y también con La Serena. Y la idea es que los fines de semana que Universidad de Chile le toque jugar de local sea en el Estadio Nacional. Ahora la pregunta que surge de inmediato es ¿qué va a pasar con este nuevo calendario del fútbol chileno a mitad de semana? Y es ahí donde surge la alternativa y la opción del Estadio Santa Laura como esta segunda residencia que inscribiría el equipo Azul. ¿Va a apostar a seguir manteniendo esta gestión? Están muy avanzadas por poder contar con el Estadio Nacional como la localidad definitiva en lo que quede de torneo. Va a estar sujeta a cambios. Pero es a lo que hoy día está apuntando el equipo dirigido por Hernán Caputo para poder salir de este problema que claramente para cualquier equipo es un dolor de cabeza quizás muy innecesario. Y además quería ver y para toda la gente que debuta de local con Colo Colo en una situación no menor. Ese tema por ahora estaría bastante adelantado. ¿Qué va a pasar con la actualidad? ¿Qué pasa un poco hoy día por cómo se está jugando? Y esta opción de que otros equipos inician partidos amistosos. Se ha trabajado en ver la opción de buscar equipos rivales con los cuales competir en las prácticas. El problema es que, por ejemplo, se hizo la tratativa para tener un partido amistoso con Audax Italiano. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Al estar en una comuna con cuarentena y también los azules en la cisterra no pudieron terminar por concretar este encuentro duro amistoso que en su minuto estaba bastante avanzado. Pero si son vecinos de Palestino, ¿por qué no pueden jugar con ellos? Recordemos, es el primer equipo que va a tener que enfrentar Hernán Caputo a la vuelta a la práctica. Por eso, a la vuelta al fútbol, perdón. Por lo mismo es que no decidieron hacer uso de esta opción de jugar. Más allá de lo futbolístico, vimos el tema de la localía, de qué va a pasar, se va a seguir buscando la opción de generar partidos amistosos. Hay que preguntarse qué va a pasar desde el punto de vista de salud. Ningún jugador ha presentado alguna molestia física complicada más allá de las contracturas. Y hay dos elementos que hay que recalcar. Uno, el buen momento de Walter Montillo en su vuelta al fútbol. Y también que el día de mañana vuelven a realizarse estos exámenes PCR, que es una obligación absoluta por parte de la NFP a los equipos que quieren volver a la actividad. Y ya para cerrarte este informe, quería veros información de Universidad de Chile. Debo contarte una información que hace no mucho nos enteramos como CDF Noticias. Es que hoy día Universidad de Chile está en un pequeño problema y no menor con la situación de Franco Lobos. Franco Lobos termina contrato a fin de año con Universidad de Chile. Puede quedar libre. Ya está negociando como un jugador libre, entendiendo que le restan menos de seis meses de contrato. Y el jugador recibió una oferta a la Universidad de Chile. Tres años de contrato, pero no estaría de acuerdo en las condiciones económicas. Su representante y el jugador y su familia presentarían una opción, una contraoferta a su contrato. Universidad de Chile no estaría de acuerdo en este monto económico. Reclaman de un lado del jugador que el sueldo no sería superior al que, por ejemplo, ganaba en su antiguo club en La Calera. Y esa situación no lo tiene muy bien y comenzaría a hacer un trámite para la dirigencia a ver la opción de renovar a Franco Lobos, que precisamente lo quiere Universidad de Chile, principalmente Hernán Caputo, pero quizás hoy día están trabando en un tema netamente económico. Veremos cómo se resuelve esto y que sin duda puede ser un dolor de cabeza quizás innecesario. Pero recordemos lo que pasó con Gonzalo Collao, que termina partiendo netamente también por un tema contractual. Sí, Mati, claro, es una información que vamos a seguir muy de cerca. Te mando un abrazo, muchas gracias por todo. Cuídate. Abrazo, Vero, que estés muy bien. A cuidarse. Chao, Mati. Hay Matías Lorca que nos hablaba de esta opción que busca la Universidad de Chile de poder ser local en el Estadio Nacional. Esto no es un capricho porque ahí tienen el 60% de rendimiento. Por eso los azules también buscarán seguir siendo local en el recinto de Ñuñón.